El Tesoro de Capita En el puerto de Tortuga, el pirata Capitán Gancho y su tripulación se prepara para zarpar hacia la legendaria isla de Capita en busca de un gran tesoro que ha estado escondido por varias generaciones y que ningún pirata lo ha podido encontrar. Su tripulación, llena de personajes pintorescos y liderada por la parlanchina Laura Frida, se embarca con risas y burlas mientras surcan los mares, las olas rugen y el viento agita sus velas. En el camino hacia Capita, el barco del pirata Capitán Gancho se topa con las sirenas corbinadas. Estas criaturas místicas advierten sobre una maldición que caería sobre los piratas que intentaran robar el tesoro de Capita, pero justo cuando las sirenas le iban a decir al Capitán Gancho de que se trataba la maldición, Frida la Lora interrumpió, instando al Capitán a ignorarlas y seguir adelante. El Capitán Gancho y su tripulación llegan a la isla de Capita y enseguida buscan apresuradamente y con gran afán el tesoro. Con mapas en mano exploran la exuberante isla durante varios días, pero el tesoro parece escurrirse entre sus dedos. El gran botín de monedas de oro no aparece y se encuentran muy cansados y decepcionados de que la travesía no ha servido para nada. Decididos a no regresar con las manos vacías, la tripulación del pirata Gancho opta por llevarse a los animales de la isla como botín. Mientras navegan de regreso, las sirenas corbinadas emergen de las profundidades para confrontar al Capitán. Las sirenas revelan que el verdadero tesoro de Capita eran los animales y no los tesoros materiales. Furioso, el pirata Capitán Gancho se niega a soldar el botín. Y en respuesta, las sirenas lanzan una maldición. El barco y su tripulación quedan atrapados dentro de una botella de vidrio, navegando a la deriva como advertencia para futuros ambiciosos. Desde entonces, cualquier barco que se cruce con ellos ve a lo lejos al Capitán Gancho y su tripulación atrapados en la botella como consecuencia de su codicia.